La esperanza de Marjorie Suárez porque su pequeño hijo se recuperara, se desvaneció luego de luchar durante dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional y de haber logrado el traslado del pequeño Arturo Meneses a un hospital de mayor nivel en la ciudad de Manizales hace algunos días. En horas de la noche del domingo falleció el menor pese a los esfuerzos médicos. Este ángel se fue al Reino de los Cielos, dejando concernada a toda la comunidad ocañera. Fortaleza a sus padres y se espera que las EPS no continúen realizando el paseo de la muerte con aquellos pacientes que con urgencia requieren el traslado a centros médicos especializados, pero estos terminan convirtiéndose en un dolor de cabeza.